Hola chicos, bienvenidos al canal de Mikuvelce y estamos aquí para la cuarta parte de Colad Si mal no recordáis, este es un juego que está basado en hechos reales Y es por ello que me intriga tanto y me fascina tanto No me acuerdo de los controles, hace muchísimo tiempo que lo dejé apartado Pero creo que tenéis o la segunda o la tercera parte ya subida del canal O sea, de Colad al canal, ¿vale? Dicho esto, tenemos que... Voy a mirar los controles, básicamente, porque no me acuerdo una merda Y voy a bajar el audio, en general, porque me vuelve loco Voy a guardar Vamos a ver, los controles eran bastante sencillos, lo que pasa es que no me acuerdo A ver, ¿vale? Brújula C, brújula C, 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 Linterna F, ¿vale? Diario y el mapa, la M Botón derecho del ratón, puede hacer zoom, perfecto Vale, pues con esos controles ya tengo todo listo Listo El C, la brújula, perfecto La linterna no me interesa de momento Y lo que me interesa más es el mapa, vale ¿Dónde estoy? Es la cuestión Tengo que ir a esos puntos cardenales o cardinales No me acuerdo, perdonad por la palabra, no sé si son puntos cardinales Sí, a esos, bueno, grados que veis ahí, de orientación Para buscar, básicamente, lo que me pide el juego Y los que están tachados, pues son los que ya hemos ido Entonces estoy buscando, vamos a ir La otra vez lo intenté hacer en orden descendente Pero el 7 norte 52 este no lo encontraba Vamos a ir a por ese, vamos a buscarlo Lo que pasa es que no sé dónde está Claro, tengo que buscar un punto de referencia El árbol fue el primer punto al que fui Y ahora mismo No sé dónde estoy A ver si me ubico Vale, este es un tótem, ¿vale? Vale, pero todo esto me parece perfecto Es un tótem con dos piedras Vale, y aquí hay Vale, creo que es el punto Creo que el punto ese que veis Abajo del todo, el rojo con un círculo Y con dos pilares Por lo tanto, tenemos que ir al 37 Uff, y esto como los narices lo hago Ah, vale, 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 vale No me acordaba ya, os lo podéis creer Vale, deberíamos ir entonces a este punto Se sale fuera del mapa Ah, no, no puede ser Vale, 37, no, 7 7, 52 Vale, deberíamos ir a estas cuevas Vale, pero el problema es que no sé Cómo pasar esas cuevas Campamento base Vamos a intentar, ¿vale? En este capítulo Llegar a esas dos cuevas de arriba E intentar completar Por lo menos el segundo Los segundos Puntos cardinales Y a ver qué tal se nos da No sé si es cardinales o cardenales Cardenales es cuando te pegan No te hace un cardenal Bueno, lo he dicho Hay tipos malos Tipos que te persiguen Tipos... Vamos a ver el mapa Vale, a ver Por este camino voy bastante bien Primero a la derecha Y seguir el sendero Todo a la derecha Vale Todo a la derecha Pues vamos todo a la derecha Este... O sea que no puedo volver por aquí Vale Pues nada, no pasa nada chicos No pasa nada Como veis los gráficos Ya lo comenté en su día Son bastante espectaculares Me gustan bastante Y el tipo se cansa con mucha facilidad Cosa que no me gusta El motor está Como sabéis Ya lo dije también Hecho en Direct 11 El motor Bueno Es Microsoft Direct 11 Y se nota un montón La verdad es que esto con Direct 12 Debe ser la hostia En vinagre Vamos a ver Vale Me he perdido ya Por no seguir la senda A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Céntrate en mí Por Dios Deja ya de hablar con la gente Que no está al otro lado Que perdón Así que estáis Vale Pero es mi forma de decir Cojones Céntrate de una vez A ver Vale Aquí hay un árbol Un árbol Un árbol Un árbol Un árbol Puede ser No puede Es que no No puede ser Bueno Vamos a intentar cruzar este árbol Espero que no se rompa Vale Muy bien Y ¿Dónde estoy? Porque veo aquello Que es que eso lo veo Desde todos los lados Pero no sé exactamente Dónde estoy Entonces Quiero orientarme Pero no sé A lo mejor Este juego Se supone Que es de No quiero cosas malas Bueno Eso es un punto De referencia Que tengo yo Ahora que me fijo Son caras Bueno Dicho esto Creo que hemos llegado A un punto clave Porque se está volviendo Tan oscuro Todo de repente No entiendo nada De verdad No lo entiendo No lo entiendo Vale A ver si el micro Está apagado Y lo estoy cagando Vale No Está correcto Está correctísimo todo Vale Pues este capítulo Lo tendréis hoy Si tenéis el collab 3 subido Lo que es la parte 3 Y ¿Por qué suena eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Luna Explícamelo Y creo que es el primer collab Que estoy haciendo En 2.0 Así que Nada Básicamente porque Si visteis los dos O tres anteriores Son juegos de suspense Básicamente No son juegos de miedo Vale Vale Estoy dentro de esto Vale Orientémonos Mapa Estamos ahora mismo En el círculo central Que tienen los pilares Esos que tienen 5 pilares Dentro Y Podríamos ir al Campfire Que es Bueno Botcam La tienda de campaña Donde estamos Pero eso Me puede o no Me puede llevar a Es que Es que Es que Es que Yo había pensado En ir por aquí Pero es que ya lo intenté una vez Y no sé dónde narices aparecí No lo sé Entonces Me gustaría ir por aquí Bordeando esto Aunque aparecería Pero en el mismo lado Supongo ¿No? Entonces Claro No entiendo Una mierda de esto Bueno Vamos a ver Si encuentro El campo De Vale Eso En teoría Está En esa dirección Entonces Está el Campo Base Que se llama Venga Venga Descansa Está muy bien hecho Me encanta Me encanta O sea Te hace sentir hasta frío El juego ¿Vale? Si lo estás jugando En una pantalla Con resolución Mínimo Full HD 1080 Te hace sentir hasta frío Y es bastante Bastante bueno Como veis Tiene pues Teselación ¿No? Las huellas Y todo Chapo 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 Vamos a ver Si encontramos El campfire O La tienda de campaña Para los No ingleses O los Mal Hablados Como yo Ingleses A ver Los que hablan Mal inglés Y la brújula Me servirá para algo Porque es que La tengo ahí Vale Esto O sea Yo Yo sé que de pequeño Fui a un campamento Pero no Tengo ni Pajolera idea De A lo mejor me decís Pues sí Es fácil Pero Claro Es fácil Para el que lo sabe Para el que no lo sabe C ¿Qué es C? Es que No me acuerdo Sé que uno Es cargado positivo Y negativamente Y luego Según La diferencia De la tierra Pero es que No me acuerdo No sé lo que es la C Sinceramente Si lo sabéis Vale Si lo sabéis Dejándolo en los comentarios Por favor Porque me vendría Muy bien la ayuda Y los lobos Aullando por allí No sé si hay fauna Tampoco lo he visto Solo sé que hay sombras Que son bastante desagradables Vale Digo ¿Qué es eso? ¿Qué narices es eso? Bueno Ya me he perdido Y el juego consiste en esto En que yo intento buscar algo Y me pierdo Como siempre No entiendo nada No entiendo nada No entiendo De verdad Vamos a ir por aquí Por donde están los árboles A lo mejor encontramos algo Yo que sé ¿Por qué se pone tan oscuro De golpe? No lo entiendo Tengo linterna Claro Es normal de mí A ver Aquí hay una bifurcación Es que algo me pega susto Seguro Algo Algo Y seguramente por aquí Ya he venido Es que lo sé Pero yo soy tan cazurro Que estoy haciendo El mismo recorrido Pensando que digo Bueno A lo mejor es por aquí Ya verás No voy a llegar a ningún lado ¿O sí? ¿Y si llego a algún lado? No lo sé Ya veremos ¡Eh, eh, 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 fuego! Vale, vale Creo que esto es nuevo Sin duda es nuevo Sí Vale Pero ¿Qué puntos de referencia cojo? Esa es la clave Creo A ver Esto es una cara A mí me parece una cara O sea, una pareidolia ¿No? De estas que te parecen las cosas Vale, allá hay fuego Vamos a ir al fuego Porque el fuego es bonito Y el fuego Es divertido ¿No? Mola quemar cosas Sobre todo cuando Vale Esta gente Creo que Vale Estos son los que salen No entiendo Que ha querido decir con eso Básicamente No sé si el que habla Es el protagonista Ah, este se irá corriendo Seguramente ¿No? O me indica algún sitio O desaparece Básicamente No Sí Desaparece Vale Lo cual me indica Un palo Un palo Un palo Ah, no Es un árbol Vale Creo que este hombre Fantasma Tan amable Que ha desaparecido Me indica el camino Básicamente Que tengo que seguir Que es el fuego ¿No? El fuego puede que me mantenga Lejos de las cosas Que mataron a No lo sé No lo sé Vale Que bonito El reflejo Mola mucho La verdad Con el frío Que hace Yo no sé Cómo se mantiene Eso prendido Está muy Muy currado La verdad Bueno Me va bastante bien Lo podéis comprobar ¿Dónde me estoy metiendo? A ver Mi Piensa ¿Dónde te estás metiendo? ¿De verdad Quieres entrar ahí? ¿Eh? ¿Quieres una brújula? ¿Hola? Joder Con Qué susto me he pegado Yo solo Vale No inspira confianza Nada Para nada El meterse por aquí Pero Voy a ir con la linterna Porque tampoco me gusta Que se apague la luz de golpe Como está pasando todo el rato Entonces Porque algunos Que tienen más huesos Que otros Mano Ahí se ve Un fémur Tío Es un pie En fin Vale Aquí vemos un tótem Podría más ¿Quién dice eso? Otro tótem Vale No sé dónde estoy No sé dónde estoy Quiero saberlo Quiero encontrar Un punto de referencia Esto parece una trampa ¿No? ¿Por qué no puedes subir por ahí? Te hacen ir por el camino más largo Aposta En fin Bueno Es un juego de exploración Está muy chulo Como exploración Está muy chulo Lo que pasa es que la historia A pesar de que sea real Le falta chicha Le falta bastante chicha No tiene ningún mecanismo más Que exploración Como estáis viendo Y si caigo aquí Y si caigo aquí Seguramente no puedo volver Vale Bueno Ya me he tirado Vale Me quiere decir Que hubo un derrumbe Y murió ese hombre Por derrumbe O algo así ¿Me quiere decir eso? A ver Vale Otro árbol No hay marcas Oh Cuevas Odio las cuevas Más Que si tiene totems Con esa cara Pero está viniendo Me cago en la leche En serio A correr Toca Por aquí mismo No sé por dónde Me he metido No sé si me sigue 10 N 57 Vale 10 N 57 ¿Por qué no se guarda? Apúntalo en tu libro De notas O algo 10 N 57 A ver ¿Se habrá guardado? Pues ahora mismo estoy 10 N 57 Vale Estoy aquí En el pico este Vale Tengo que ir Hacia arriba Y estoy yendo bien O mal Mola que te pongan Algún punto de referencia Porque si Depende de La habilidad De una persona Como yo Arriba Abajo A mí me gusta Más abajo Ya sabéis Bueno Aunque arriba También tiene su Gustito ¿No? Pero Me cago en la leche ¿En serio? ¿Qué son esos ruidos? Encontré algo Cuidado Hay un psicópata Suelto Un peligroso criminal Escapado El psiquiátrico De Moscú Los informes dicen Que este hombre Sufre demencia Y deliria Espero no girarme Y tenerlo detrás Vale Vale Ha registrado este punto En el mapa Vale Ha encontrado una nota Vale Estamos ahí Por lo tanto He ido Hacia abajo A ver No No puede ser Vamos a ir Hacia arriba ¿El psicópata ese Estará por aquí? Lo sabremos En los próximos Capítulos Que va No Voy a hacer Capítulos largos Porque este juego Me parece que Va a durar Algo Algo Bastante Por cierto Quiero mirar una cosa También Antes de Hay otro punto Cercano Al 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 siete El catorce Y el catorce Está en Bueno Cercano El catorce Ah pues si Está por aquí También Podríamos matar Dos pájaros De un tiro Si consigo el catorce Ochenta y uno El catorce Ah no No Ya está lejos Está aquí En el círculo este Vale Pues Lleva para arriba ¿No? Si Pues Nada Creo que vamos a hacer Un punto solo hoy ¿Por qué? Música ¿Por qué te activas ahora? No me acuerdo si este hombre que llevamos nosotros tenía la capacidad de ver cosas así Extrañas No Paranormales Entonces Podría ser de ayuda Yo veo caras por todos lados Eso no es una cara Espera Vale ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde está? Ha desaparecido No 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 te resbales Gracias hombre Ah Dime que Dime que sí Dime que sí A ver Mi voz es pésima ¿Vale? No podemos quejarnos del tiempo El viento no es Nos es favorable Hemos acordado con la gente del pueblo Que nos llevaban Llevaran hasta el segundo El segundo campamento Les hemos ayudado a descargar las carretillas Y hemos esperado a los caballos Hacia las 4 de la tarde nos hemos puesto en marcha Hemos conseguido reabastecernos de comida Por lo que podemos tomar algo por el camino Los caballos son algo lentos Me dan sueño Empieza a oscurecer El segundo campamento era un pueblo abandonado Encontramos una casa para pasar la noche en medio de la oscuridad Hicimos una hoguera Todo el mundo se está pinchando con los clavos que sobresalen de las tablas Aparte de eso todo va bien Entonces Comenzó todo Chicos Comenzó todo entonces Vale ¿Esto se ha marcado? No me lo ha tachado todavía Y no me gusta No me lo ha tachado todavía Vale Pues no Porque eso es muerte segura Y no La verdad No me apetece tirarme Y demostrar que es muerte segura Porque parecería retrasado Por lo tanto Vale Por ahí no puedo ir Pues tengo que agacharme No Por aquí no puedo ir ¿No? Confirmado Tengo que agacharme O Con su defecto Ir por aquí Cosa que no me hace gracia Porque el hombre desapareció por ahí detrás Y puede que esté por ahí detrás Pero Pero Esto es posible Vale Pueden pensar que había visto algo ahí A ver Vale Pues la única solución que veo Es que Suba por esta cuerda El El hombre este Que lo dudo también Vale Vale Pues nada Ya sabes cuál es la única solución ¿No? Agachar Agachaditos Y por aquí Vale Más hogueras Chicos Más hogueras Se pone interesante la cosa Espero que El capítulo O sea El juego tenga Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve capítulos Mínimo Pero si soy Tan torpe Tan cazurro Que no encuentro Los que quedan Que son Uno Uno Dos Tres Cuatro Y cinco O sea Mínimo tendréis Cinco capítulos Más Aparte de este Cinco Punto siete Norte Cinco Cinco Dos Este Tendréis Cuatro capítulos Más Si no soy Tan torpe Si no Pues tendréis Más capítulos Y yo haciendo el paria Dando vueltas Por ahí Como un gilipollas ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Y pedir disculpas Porque mi orientación No es muy buena Ya lo he dicho antes Vale Kenari Un esqueleto completo ¿Vale? Mola Voy a ir por las hogueras Porque me transmiten más No sé Es como que es más Amigable ¿No? El rollo que hay A lo mejor no A lo mejor Viene el fantasmita Ahora y me mata Y tengo que empezar de nuevo Hola compañero Con esa sonrisa ¿Quién te va a decir que no? Pues yo voy A ir para adelante Así que Que sea lo que sea Uff Espérate 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 Vale Que no me siga nadie detrás Si me tiro ¿Va a pasar algo malo? O sea No quiero tirarme Y volver a empezar Así que Mientras no me siga nada Vale Vamos a Vamos a tocar El totem este O lo que sea Oh Vale Vale La he cagado La he cagado Completamente Está cayendo Hacia acá O me está apareciendo A mí Uh Corre 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 Vale Vale Siguiendo a este compañero ¿Por dónde? ¿Me indicas por ahí? Vale ¿Ves? Ahora se ha puesto Más interesante el juego Porque No tengo ni idea Por dónde tengo que ir Unas explosiones ¿Por qué? Las rocas cayendo Nadie me sigue Mientras sean solo rocas Vale 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 Espérate Quiero Quiero certificar Que el punto N No puedo No puedo verlo Ahora No Si lo he tachado De mi lista Dime Pausa un segundo ¿Vale? Vale Vale Chicos Ya estamos aquí Lo que es lo que tiene Vivir en una casa Y que la gente te visite ¿Vale? No sé qué narices ha pasado Pero ha pasado un monstruo Y me ha cogido Espero que eso forme parte Del juego En sí Y Por lo menos O empiece En la cueva Donde ha empezado Todo el derrumbe O No sé No lo sé No Tío Tengo que pasar todo Otra vez Bueno Más o menos Sabemos el camino Y no lo marcaba El tipo simpático Ese Tipo de incógnito Creo que he perdido el camino Vale 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 Corre Corre todo lo que puedas Porque Creo que Por aquí Por aquí Está el simpático este Que No puede correr más Se ha muerto De cansancio Me va a caer una roca No 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 sé Quien me ha cogido Ahora lo veremos Si era alguno Vale Este humillo No me gusta Vale Pasado Está viniendo Cada vez más A ver si conseguimos Ver al tipo Que nos ha Que nos ha cogido Porque yo No lo he visto Sinceramente No sé Si ha aparecido De repente Y ahora no está Por aquí arriba Va guardando Eh 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 Pulsa E para Pulsa Estoy pulsando Eh Ah vale Te ubico Donde estoy Vale No 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 sé Lo que hace La E No sé Lo que hace La E No sé Lo que hace La E Bueno Me conformo No creo Que con este Capítulo Tengo frío De verdad Tengo los pelos Como Como escarpias Como Como ronchones Bueno Eh Yo creo que me conformo Y os conformáis Con este capítulo Porque he sabido Orientarme Cosa mágica Por mi parte Eh Espero que haya salido Todo a pedir En el house Y Eh Os guste Estoy poniendo Muchas ganas En este juego Porque No me esperaba Este Esta interacción Este Este Tener que huir De Un derrumbe Pero Espero también Que si no me entero Mucho del juego Os traiga Una review De lo que es El juego en sí O un análisis Como hice En su momento Con Legends of Fear Y Nada Espero que os esté gustando Tanto como a mi Por lo menos En cuanto a gráficos Luego si en jugabilidad Pues me decís Mira No te voy a dar Tanta gracia Eh Lo siento El juego es así No puedo cambiarlo No puedo meterme en eso Y En Donde quiera Que se haga el juego Y En el motor gráfico Y cambiarlo Vale Dicho esto Os quería enseñar El último tatuaje Que me hice Por eso He estado un tiempo Sin grabar Vale Básicamente por eso Porque me dolía bastante Diréis Que nenaza Sí Pero Es lo que hay Así que Dicho esto Me parece que Nos vamos a quedar por aquí Un poco Refugiados Es que con la E Con la E hace toda la vez Linterna Amplía Y Brújula ¿No habrá otro botón Que sea Usar? Digo yo Como los controles normales Usar Uno que ponga E Usar E A lo mejor Me tengo que agachar O algo Vale No Ese no puede ser Mi botcamp O sea Tiene que estar por aquí arriba Aquí estamos Vale Estamos en 1062 Vale Pues el siguiente objetivo Vamos a marcarlo ya 14 Uff Este es el que está lejos Y este es el que tenemos que partir Vale Bueno Intentaremos hacerlo En el siguiente capítulo No creo que sea difícil Estos puntitos No sé lo que significan No sé si es que son Cuevas subterráneas O qué Pero está en esta zona 14 Era 1482 ¿No? Pues básicamente A ver ¿Dónde está el 2? Vale Hacia arriba Vale Pues ahí Básicamente tenemos que ir A ese punto Al 1482 Eso lo veréis En el siguiente capítulo Ya tenemos logrado el Quítate hombre Zoom Maldito Zoom No Ya tenemos logrado Como veis ahí El 752 El siguiente 14 83 Bueno 83 82 Da igual Y los dos siguientes Los siguientes Ya serán 62 62 A ver Vamos a buscarlos Por casualidad 62 N 47 Este 62 N O sea el norte Por aquí abajo 47 Este Vale Vale El siguiente punto Está aquí El siguiente Que sería El siguiente capítulo Al próximo El siguiente Capítulo Sería 51 31 51 30 Sería 51 Y 30 Vale En el pico este Del camino De acuerdo Y el último punto Lo tendríamos en 66 Que es para abajo 72 Que es para allá 72 66 No jodas Que estuve a punto Que lo rocé ¿Qué tal vos soy? De verdad Bueno chicos Como es hoy un retraso mental Espero que me perdonéis Y nada Espero que os haya gustado este capítulo Un saludo Y Hasta la próxima Adiós